Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Finalmente se terminó todo este tema de predicciones, de playoff, de play-in, de quién va a caer en tal o cual lugar. Finalizó la temporada regular en la NBA y así ha quedado todo, tal y como ustedes están viendo en pantalla ahora mismo. En la conferencia este ya estaba todo bastante definido, ya sabíamos que Milwaukee iba a ser el primero, Boston iba a ser el segundo, que Cleveland iba contra Knicks, que Philadelphia iba contra Brooklyn y que después los play-in serían entre Miami y Atlanta, el primero que involucra al séptimo y al octavo y a Toronto y Chicago como noveno y décimo jugando el segundo play-in. Vamos a explicar un poquito ahora fechas, cuestiones, situaciones de a quién más. La cuestión, el problema más importante era que en el oeste todavía estaba todo completamente abierto, no sabíamos cómo iba a terminar la situación y después de una jornada realmente para el infarto, porque se dieron muchos resultados, la verdad muy increíbles y muy agónicos, realmente mucho más agónicos de lo que uno pensaba a priori, el único de los equipos de los que estaba peleando algo, que estábamos hablando de equipos como Warriors, que finalmente termina sexto, equipo como Clippers, que termina quinto finalmente, Lakers, Pelicans y Minnesota se enfrentaban entre ellos, el único que realmente resolvió bien su encuentro fue Warriors, que lo ganó con mucha claridad, con mucha contundencia, 157-101, o sea, fue un resultado totalmente apabullante el equipo de la Bahía. El resto de los partidos se dieron todos de una manera espectacular y con el momento final teniendo en cuenta la situación, realmente muy pero que muy agónico, reitero, Clippers la terminó ganando a Phoenix 119-114, Clippers le ganó a los suplentes de Phoenix, mejor digo, 119-114, partido mucho más complejo de lo que uno podría llegar a esperarse y que terminó con victoria de Clippers y que a uno lo deja medio con la duda de qué pasó ahí, digamos. Realmente Clippers son un equipo que no está bien, Clippers son un equipo, porque uno podrá pensar que Clippers podría haberse dejado perder, digamos, como para no enfrentar a Phoenix en primera ronda o algo por el estilo, pero al final le termina ganando, o sea, entonces eso es como que uno no entiende bien cuál es la situación, ¿será que Clippers no es tan buen equipo al fin y al cabo? No lo sé, veremos a ver qué sucede aquí en más, pero bueno, Clippers finalmente termina ganando y a partir de esto va a enfrentar, sí, al equipo de Phoenix en primera ronda, era una de las cosas que estaba por definirse y a partir de que Clippers gana su juego, teniendo en cuenta que Warriors también ganó, Warriors terminó sexto al fin y al cabo y se va a enfrentar a Sacramento. Fíjense ustedes qué premio, qué gran premio recibió Sacramento haciendo un temporadón, la verdad que Sacramento hizo una temporada fantástica, estuvo fabuloso realmente y va a tener que jugar ni más ni menos que contra el último campeón que recibe a Wiggins de vuelta y que la verdad Warriors hay que tenerlo en cuenta siempre, obviamente no pierde una serie del oeste de Playoff Warriors hace como nueve años, una cosa así como de 2013, creo, una locura lo de Warriors, pero bueno, van a enfrentar justamente en este caso a Sacramento Kings, linda serie vamos a tener y obviamente la de Philadelphia contra Clippers, hermosa serie también, por supuesto que va a ser una hermosa serie a tener muy en cuenta porque son dos equipazos realmente, al menos en nombres, habrá que ver después en Clippers si vuelve o no Paul George, porque tendrá que ver mucho eso dependiendo de cómo le vaya a Clippers, ¿no? Si vuelve Paul George es una serie que puede ser una serie hermosa, realmente hay que tener muy en cuenta, si no vuelve Paul George y bueno, la verdad que es cierto que Phoenix tiene allí una ventajita. Está muy claro que Phoenix ahí tiene todas las de ganar sin Paul George siempre y cuando Phoenix se mantenga sano, por supuesto. Pero bueno, primera situación de la jornada era ver eso, ¿no? Que quien quedaba quinto, quien quedaba sexto, clasificaban a Playoff Directo e iban contra Sacramento y contra Phoenix respectivamente. Clippers va a ir contra Phoenix, cuarto contra quinto y el equipo de Sacramento va contra Warriors, tercero contra sexto. En este caso habrá que ver qué sucede, no vamos a hablar de en este caso de lo que va a ser cada partido en sí porque obviamente ya habrá tiempo para hacer esas predicciones y esas claves y todo eso. Pero bueno, buena noticia igualmente, acá el más favorecido de la jornada fue sin duda Warriors. Para mi gusto, que evita a Phoenix y que se mete a Playoff de manera directa. Fue claramente el más favorecido de la jornada, hizo su trabajo igualmente, o sea, Warriors ganó y ganó muy claramente. Fue el que salió mejor parado de aquí, sin quitarle mérito a Sacramento, por supuesto, que han hecho una temporada maravillosa. Pero así todo, la realidad es que bueno, si podías evitar a Phoenix con Kevin Durant, con Booker, con Chris Paul, un poquito mejor, la verdad. Y bueno, Warriors 62 sale relativamente bien parado de toda esta situación. Por otra parte, había otros dos partidos que se jugaban más o menos a esa misma, bueno, se jugaba a toda la misma hora. Y terminó todo más o menos junto. El partido de Pelicans contra Timberwolves se hizo un poquito más largo al final, terminó un poquito después. Porque bueno, hubo mucha cuestioncita por allí, mucho lío, mucho timeout al final. Y el de Kuiper contra Phoenix también terminó un poquito después. Pero Lakers también hizo su trabajo y le ganó, no sin sufrir un poco, la verdad. Un poco más de la cuenta, para mi gusto le ganó Lakers, terminó sufriendo Lakers contra Jazz. Pero terminó ganándolo sobre el final. Hay que decir igualmente que a Utah tampoco le servía mucho ganar. A Utah no le servía ganar, ¿por qué? Porque Utah tenía esa situación con Dallas, de que si ganaba Utah, quedaban empatados en un onceavo lugar. Entonces, podía llegar a caer en posición de draft Utah. No le servía mucho ganar. Entonces es como que al final tampoco hizo mucho mérito para llevarse el partido. Lakers a partir de eso se lo pudo terminar llevando al fin y al cabo. Un equipo de Lakers que a lo largo del juego dejó alguna que otra duda, ¿cierto? Pero terminó haciendo el trabajo igualmente. Terminó ganando, que era lo importante también para el equipo angelino. Y con esto Lakers se aseguraba el séptimo lugar, viendo cómo se habían dado los otros resultados. Lakers a partir de esta victoria termina séptimo y se coloca por allí, tal y como estaba previsible que gane. Digamos, era bastante obvio. Yo lo había comentado en el día de ayer, hablando un poquito de todo esto. Era lo más factible, digamos, al fin y al cabo que termine todo de esta manera, ¿no? Que gane Clippers, que le gane a los suplentes de Phoenix, que Warriors le gane a Blazers y que Lakers le gane a los suplentes de Utah también. Era lo más predecible. Y terminó pasando eso. Al fin y al cabo, nadie fue para atrás como alguno podía llegar a imaginar en el caso de Clippers. Quizás fue algo vestido. Nadie fue para atrás. Todos salieron a ganar. Y finalmente terminó de esta manera la temporada. Lo que quedaba por resolverse era quién quedaba octavo y quién noveno. En este caso jugaron un partidazo realmente. Minnesota contra Pelicans. Y terminó siendo un partido brutal. La verdad que fue un partido extraordinario. Terminó ganando Minnesota Timberwolves 113 a 108 gracias a un Carl Anthony Towns que la rompió. Gracias a un Anthony Edwards que sobre el final también estuvo increíble. Y pudieron ganarle a un equipo de Pelicans que estuvo a un Brandon Ingram endemoniado. Ingram terminó con 42 puntos, 12 rebotes, 7 asistencias partidas o de Ingram, la verdad. Pero no fueron suficientes para que Pelicans ganara. Minnesota lo resolvió mucho mejor el partido sobre el final. Y terminan llevándose el encuentro. Fue un partido bastante caldeado para Minnesota y con algunos problemas. Con McDaniel lesionado por golpear una pared. Con unos problemas ahí entre Gobert y algún compañero. O sea, locura la verdad el partido. Pero Minnesota sacó adelante la situación y logró ganar. Mucho mérito realmente. Mucho cuidado con Minnesota. Y ahora Minnesota juega contra el equipo de Los Ángeles Lakers. Así ha quedado todo. El primer play-in lo juegan Lakers contra Minnesota. Lakers es local por haber terminado séptimo al fin y al cabo. Es locatario. Y Pelicans juega contra Oklahoma finalmente. Pelicans va a jugar contra Oklahoma City en el segundo play-in. ¿Cómo funciona esto de los play-in? Para el que no sepa bien cómo es la cuestión. Bueno, esto es lo que pasa. El séptimo y el octavo, en el oeste Lakers y Minnesota, en el este Miami Atlanta, juegan el primer play-in. El que gana ese partido, digamos, termina séptimo. El que gana ese partido termina séptimo y va a enfrentar al segundo de cada conferencia. En este caso, el que gane de Lakers y Minnesota va a enfrentar a Memphis. Y el que gane de Miami contra Atlanta va a enfrentar a Boston. Por otro lado, se juega el otro play-in. Que es el de New Orleans contra Oklahoma. Y el de Toronto contra Chicago. El que pierda estos partidos, el que pierda este partido, por ejemplo, de Pelicans contra Oklahoma, queda afuera directamente. El que pierda de Toronto contra Chicago queda afuera directamente. El que gane pasa a una siguiente ronda, entre comillas, que sería esta ronda de aquí y esta ronda de aquí. Que esa ronda enfrenta al ganador de este partido, entre noveno y décimo. Y al perdedor del otro partido, entre el séptimo y el octavo. ¿Se entiende? Entonces, el ganador de esta serie contra el perdedor de este, se jugarán lo que es el octavo lugar. Entonces, el ganador de ese, segundo entre comillas playing, queda en el lugar 8. Y va a enfrentar en el oeste a Denver Nuggets y en el este al equipo de Milwaukee. Esa es la situación aquí. Esa es la situación aquí. Así que veremos cómo termina todo. En materia de fechas, digamos, importante y a destacar. El primer playing se jugará el próximo martes. El primer playing se jugará el próximo martes, 11 de abril. Que lo juegan, obviamente, Miami-Atlanta va a ser el partido de primera hora. Es normal que así sea, porque los partidos del este siempre se juegan más temprano. Y el de segunda hora va a ser el de Leicard contra Minnesota Timberwolves. En este caso en el Crypto Comarena y en este caso en el, bueno, no tiene nombre el estadio de Miami a día de hoy. Porque tuvo aquel tema de las criptomonedas que tenía el nombre y al final se lo sacaron. En el estadio de Miami. Por decirlo claro y pronto, van a jugar estos dos partidos. Digamos, Miami recibe a Atlanta y Leicard recibe a Minnesota. Eso va a ser el próximo martes 11. Por otra parte, el próximo miércoles, en este caso el miércoles 12, en este caso, Chicago a primera hora visitará al equipo de Toronto Raptors. Y a segunda hora Pelican se enfrentará a Oklahoma City Thunder. Tienen los que juegan el primer playing, tienen una especie de mini ventajita también. No solo por tener una segunda chance, sino también que tienen una mini ventajita por tener un poquitito más de descanso. Porque ellos juegan el martes, los otros juegan el miércoles, van a tener tres días de descanso, mientras que los otros tienen dos días de descanso. ¿Se entiende? Bueno, en realidad un día de descanso. Porque el descanso sería para los del primer playing miércoles jueves, para los del segundo playing jueves. Y ya el viernes juegan de vuelta. Porque el viernes es este segundo playing que yo les comentaba. El que jugarán el ganador de Lakers Minnesota y el ganador de, perdón, el perdedor de Lakers Minnesota y el perdedor de Miami con Atlanta contra el ganador de Pelicans Oklahoma y de Toronto con Chicago. El segundo de los playing. Ese será el próximo viernes 14 de abril. Todavía no está actualizado la página de la NBA esto, pero lo van a actualizar en un ratito seguramente. Al momento que yo estoy grabando todavía no lo van a actualizado. Pero es el viernes 14 de abril. Todavía hay horarios por confirmar y eso. Pero sí que es cierto que va a ser el próximo viernes. Eso seguro. Y ya el sábado arrancan los playoff. Ya el sábado 15, se ve por aquí, arrancan los playoff. Así que bueno, así ha quedado finalmente todo. Así ha quedado finalmente todo. Hay que decir igualmente también que la verdad que los play-ins van a estar muy buenos. Eso está clarísimo. Pero por otra parte, hay que hablar un poquito de equipos como Denver, de equipos como Memphis, de equipos como Milwaukee, como Boston. Especialmente Denver hace tiempo que está descansando, entre comillas. Y también pasa lo mismo un poquito con Oklahoma. Mucho ojo con Oklahoma. Mucho ojo con Oklahoma en estos play-ins. Tengan cuidado con Oklahoma City-Thunder. Porque mientras todos estos equipos, Pelicans, Minnesota e incluso Lakers. Que Lakers viene de ganarle ahí, 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 en Overtime el pasado martes a Utah. El miércoles perdieron con Clippers. El viernes jugaron contra Phoenix y tuvieron que jugar todo. Y hoy, otra vez, Lakers volvió a estar ahí peleando el partido hasta el final. Y LeBron jugando casi 40 minutos y complicadita la cosa. Y ni que hablar de Pelicans contra Minnesota, ¿no? Que también, o sea, se desarrolló el partido que se terminó cerrando en el último instante. Hasta la última posesión tenía chance en Minnesota. Minnesota, mucho ojo con Oklahoma, que viene descansando desde el jueves. Y le puede dar un susto a más de uno con ese descansito que tienen. Y ni que hablar del resto, ¿no? Hay equipos que vienen con cierta tranquilidad. Hay gente que a mí me parece que a veces infravalora un poquito el hecho de llegar a play-off tranquilo. Los equipos que, bueno, van a play-in. Ese descansito no lo van a tener, claramente. Pero están buenísimos los play-in. Claramente le han dado un condimento a la NBA, que ha sido fabuloso. La jornada de hoy fue realmente maravillosa. Sobre todo los partidos de segunda hora. Porque, reitero, el este estaba todo totalmente resuelto. El este no había nada. No había nada por allí que se pudiera llegar a cambiar. En el oeste sí. En el oeste sí. Y hasta el último instante estuvimos todos en vilo a ver qué pasaba. Y terminó cambiando algo finalmente. Que fue que Minnesota terminó jugando contra Lakers al fin y al cabo. Va a ser un hermoso partido ese. Ustedes recuerden que Minnesota viene de ganarle a Lakers en el Crypto Coma Arena. El anterior partido, digamos. Y el último último fue un hermoso partido también. Que se jugó en este caso en Minnesota, en el Target Center. Que fue un hermoso partido. Minnesota estaba ahí con algunas cuestioncitas, alguna enfermedad que tenían algunos de sus jugadores. Y va a ser muy lindo. Y Lakers viene obviamente muy bien. Lakers viene ganando muchos partidos. Ojo también con esto. Veremos qué tal se da. Y después, bueno, el resto de... Van a estar todos hermosos, la verdad. Van a estar todos muy lindos los play-in que se vienen por aquí. Así que veremos cómo se desarrolla todo esto. Pero estén muy atentos. Próximo martes. Martes 11 de abril. Miércoles 12 de abril los segundos play-in. Y los play-in definitivos para resolver el octavo lugar el próximo viernes. Y ya el sábado 15 arrancan los play-offs. Van a ser días realmente de mucha, muchísima intensidad. Así que no se pierdan nada de lo que va a suceder, por favor. Porque empieza lo bueno. Ahora sí. Ahora viene realmente lo lindo. Y nos va a tener obviamente a todos allí bien de cerquita mirando lo que sucede en el mundo de la NBA. Así que bueno, hasta aquí el video. Si les gustó como siempre, like, suscripción, campanita, ayuda. De verdad un montonazo. Si quieren dejarme por allí qué piensan al respecto. Cómo ver los play-in, quién cree que va a ganar, etcétera, etcétera. Los leo por allí abajo. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Y nos vemos obviamente la próxima. Y ya está. Y ya está.